El Partido Revolucionario Institucional alguna vez fue el partido todopoderoso de México. Controló durante décadas todo el territorio nacional. Desde su creación en 1929, fue hasta 1989 que perdió el gobierno de un estado, el de Baja California, resultando electo Ernesto Rufo Apple del Partido Acción Nacional. Hasta 1997, controló con una mayoría absoluta la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. En la presidencia de la República, se mantuvo por más de 70 años de manera ininterrumpida, hasta que en el año 2000, el triunfo lo obtuviera el PAN, con Vicente Fox. Hoy, el revolucionario institucional atraviesa una crisis inimaginable. Cuenta solo con 69 de 500 diputados, 13 de 128 senadores, y gobierna únicamente en tres entidades federativas, Durango, Coahuila y el Estado de México. ¿Qué le depara en las elecciones de este año, y más aún, en el 2024? Reinventarse, recuperar la confianza de los ciudadanos, se piensa imposible. ¿Será que acaso se dirige a su extinción?